Semana muy importante para Iván Sánchez. Primero el estreno del melodrama Lo Imperdonable y segundo ya comenzaron los ensayos en el teatro y con la escenografía de la puesta en escena Nunca es tarde para aprender francés, motivo por el cual los acompañamos en exclusiva. Lleno, muy feliz, muy feliz porque estoy haciendo lo que más me gusta y en esta obra se van a ver muy reflejados en muchas cosas. Creo que van a reír, van a llorar, les va a pasar muchas cositas. Y nada, que vengan a disfrutarlo. Pero Iván no estará solo, lo acompañará Sandra Echeverría con todo y sus cinco meses de embarazo. En lugar de ser cuatro en el caso, somos cinco. Bueno, cuatro y medio. La verdad que muy privilegiada, muy honrada de poder trabajar mientras estoy embarazada. No mucha gente te ha trabajado cuando estás embarazada. Eso ya lo he visto. Y Manolo no tuvo miedo de eso. Me dijo, Sandra, yo sé que estás embarazada. A lo mejor te quieres tener un embarazo tranquila y estar tranquila en tu cama. Le dije, no, yo lo que más quiero es estar activa. Y está muy divertido estar aquí en el escenario sintiendo de repente patadillas por aquí y por allá. En efecto, fuimos testigos de la presencia del bebé sobre el escenario, siendo Mariana Treviño y el director Manolo Caro los privilegiados de sentir las pataditas del bebé. Por cierto, actriz y director trabajarán juntos una vez más. Así es. Sí, la verdad es que estamos a punto de estrenar. Estamos en todo el proceso de engranaje de todo porque es como un rompecabezas, ¿no? Montar una obra. Empiezas por un lugar, luego por otro y vas armando las piezas hasta que finalmente pues hay un conjunto de todos esos esfuerzos y pues tenemos el espacio para enseñar con la escenografía que se ve allá en la lejanía de la cámara y la verdad es que estamos muy emocionados. Pero es muchísimo más nostálgica, muchísimo más familiar también, o sea, no está basado en rollos como juveniles como lo había hecho en mis trabajos anteriores. Entonces lo traía en la cabeza pero no lo había podido aterrizar y el año pasado conocí a Iván y sabía que era el actor que tenía que interpretarlo. Pero la sorpresa fue cuando vimos llegar a Leonardo de Lozán pensando que solo visitaba a su esposa y madre de su hijo, Sandra Echeverría. ¡Oh sorpresa! Alternará el papel con Iván Sánchez. Y pues, la verdad es que me dio mucho miedo al principio porque ese personaje principal es un guión, digo, no es enorme, pero tres semanas antes del estreno todo es enorme y hay un monólogo muy grande y todo. No fue fácil, ¿eh? Pues le dije, mira, vamos a estar juntos, va a estar increíble. Si no lo había hecho antes, la verdad es que, justamente por lo que dices, porque le tengo mucho respeto al oficio de actor y ahora más, viviendo con una actriz, lo veo más de cerca. Yo a mí me gusta hacer las cosas muy bien, entregarme a full y además soy muy obsesivo con el trabajo. Entonces si no me había llegado, vaya, si no había yo hecho nada es porque no me había llegado nada que yo sintiera que pudiera ser bien. Nunca es tarde para aprender francés a partir del 1 de mayo en el Teatro Rafael Solana. Televisa Espectáculos, Jorge.